Bien, este viernes próximo, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en el Aula Magna, a partir de las 18.30 horas, el querido amigo Edgardo Ponce Coñac va a presentar su libro, Tributo a Emilio Vieli y al fútbol San Rafaelino. Un libro que está acá, como ustedes ven, tiene dos tomos, es una historia viviente, viva, del fútbol San Rafaelino. Van a encontrar en sus páginas a muchísimos personajes conocidos de nuestra ciudad. Tengo el orgullo de decir que mi papá aparece por ahí. Y bueno, él está preparando una presentación muy atractiva, con música, ya nos contará, con efectos muy emotivos, haciendo un recorrido por toda la historia del fútbol de San Rafael. Contarles que también este libro cuenta con el aval de la legislatura de Mendoza, reconocido por la Comisión de Cultura y Educación y por toda la legislatura de interés legislativo. El próximo viernes 31, a partir de las 18.30 horas, en el Aula Magna de la Facultad, vamos a presentar, Tributo a Emilio Vieli y al fútbol San Rafaelino. He querido yo, con esto, rendirle un homenaje a una persona que para mí fue un ser extraordinario, un hombre cabal, un humilde trabajador, sincero, honesto. Tenía todas las cualidades de vida y por haber. Creo que no queda un San Rafaelino que no lo pueda recordar a Emilio Vieli, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de dos años, para poderlo terminar. Este libro lo hemos tenido que hacer en dos tomos, porque tiene 750 páginas y 1.900 fotos, que no es poca cosa. Está sintetizado con, bueno, una anécdota que me ha ido contando a través de amigos, gente que lo conoció. Y después he querido testimoniar los 90 años del fútbol San Rafaelino, desde su fundación, allá por 1929. Y, bueno, allí están todos los clubes San Rafaelinos representados con su listado de presidentes y sus jugadores a través del tiempo, sus campeones y todo. Y muchas anécdotas, que es lo más importante que tiene esto. Y, bueno, lo van a poder apreciar. Y es lo que quería hacer de un principio, está en la tapa del libro. Que fue una idea que se me cruzó y lo hice y así lo llevó a cabo. ¿Qué es lo que representa a Mendoza? La VIT, ¿no es cierto? Y la VIT, un racimo de uva. En ese racimo de uva hemos insertado en cada grano el escudo de cada club del fútbol San Rafaelino. Y, obviamente, Emilio Vieli en él.